El Stannum Boutique Hotel y Spa ofrece restaurante gourmet, bar y centro de fitness. Se encuentra en una zona tranquila y tradicional de La Paz, a 5 minutos en coche del centro histórico y del distrito financiero. Hay conexión wifi gratuita y cada mañana se sirve un desayuno buffet gratuito. El Stannum Boutique Hotel y Spa dispone de suites, con televisión de pantalla plana, por cable, minibar y maravillosas vistas a la ciudad y a las montañas. Al llegar le ofrecerán una bebida de bienvenida gratuita. La recepción permanece abierta las 24 horas y proporciona servicios de lavandería, limpieza en seco y consigna de equipaje. El Stannum Boutique Hotel y Spa está a 15 kilómetros del Aeropuerto Internacional de El Alto. El establecimiento tiene aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.